Soy solo una pieza de esta sociedad Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar Quiero cambiar, es hora ya de despertar Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo Compartirlo y ser feliz Hay tantas cosas que aprende, tanto nuevo por vivir La vida siempre suma y sigue Lo que tienes, lo que das, créeme Canarias es un archipiélago formado por un conjunto de islas e islotes Y por lo tanto, entre todas ellas hay un denominador común El mar El mar nos rodea, nos envuelve e influye de manera directa En nuestra fauna, nuestra flora, nuestro clima En definitiva, en todo nuestro medio ambiente y por lo tanto, en nuestro modo de vida Más o menos, de la misma manera que hace el REF El régimen económico y fiscal que existe para equilibrar los sobrecostes que supone el mar O sea, nuestra condición de insularidad y la lejanía con respecto al continente europeo El REF también nos envuelve y nos rodea en nuestro día a día Y aunque no podamos verlo, nos ayuda a que nuestra economía pueda competir en igualdad de condiciones Con el resto de España y de la Unión Europea Mejorando así nuestro bienestar Pero el mar no solo es parte de nuestro entorno También lo es de nuestra economía y nuestra subsistencia Porque son muchas las familias canarias que viven Directa e indirectamente De una de las artes más antiguas del ser humano La pesca La pesca forma parte de la historia y la idiosincrasia del pueblo canario Y sería imposible entender las islas sin ellas Las viejas y sus vivos colores El mero pancho en la restinga O esa morena a la que cantaban los sabandeños No son solo parte de nuestra gastronomía También de nuestra cultura y nuestras tradiciones Por eso el POSEY, el programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad Tiene muy presente la pesca Que junto con la agricultura y la ganadería Suponen una parte importantísima del sector primario canario Y sobre todo de los miles de isleños que viven de ella Según científicos especializados El ser humano comenzó a pescar a mediados de la edad de piedra Hace unos 300.000 años Diez veces antes de lo que se pensaba hasta hoy Ya los romanos usaban cestas en una rudimentaria pesca de arrastre En el siglo II de nuestra era Pero no fueron los únicos Los vikingos del norte de Europa Perfeccionaron la técnica hasta tal punto Que hoy en día se sigue usando sus sistemas de vigas de madera y redes En el estuario de Solway, en Escocia En algunos países la pesca es mucho más que un recurso vital o económico Es también parte de su cultura ancestral Como Japón Una de las naciones con el consumo de pescado y productos del mar más alto del mundo O Islandia Donde desde tiempos ancestrales viven del mar y sus recursos Por cierto, ¿saben qué país está entre los 5 del mundo que más pescado consumieron el año pasado según la FAO? España Con unos 45 kilos por persona Los canarios no tuvimos que ir al mar Como isleños que somos, fue él quien vino a nosotros En una región pequeña y fragmentada La pesca fue siempre un recurso indispensable para nuestra supervivencia No solo nos permitía poner un plato caliente en la mesa También se usaba como moneda de cambio con productos del campo Carnes, verduras, quesos, cereales El pescado era alimento y a la vez, moneda La pesca ha dado nombre a topónimos de las islas Sardina del norte y del sur en Gran Canaria La isla de Lobos en Fuerteventura O la caleta del mero en Lanzarote También nos ha dado gentilicios como chicharrero Que pasó de los pescadores de Santa Cruz de Tenerife A todos los habitantes de la isla En algunos lugares del archipiélago Como en la Restinga, en el Hierro La pesca y la fotografía submarina de sus especies y paisajes subacuáticos En la Reserva Natural del Mar de las Calmas Son su principal fuente de riqueza La pesca, el mar y Canarias Una relación tan estrecha Que va más allá de lo económico, histórico y cultural Algo que podemos comprobar cada 16 de julio Día de la Virgen del Carmen En el que en cada rincón de nuestra costa Desde las ciudades más grandes a los pueblos más pequeños Barcas engalanadas con flores Rinden tributo a la patrona de los pescadores y marineros Y entre imágenes de San Roque y San Telmo El mar y sus gentes nos recuerdan Que como dijo el psicólogo y humanista Carl Rogers Cada persona es una isla en sí misma En programas anteriores hablamos sobre la ganadería Hablamos sobre la agricultura Y hoy queremos hablar de la influencia que tiene el POSEI En la pesca de Canarias Para eso nos hemos venido a las instalaciones de Tey de Tuna En la darsena pesquera de Santa Cruz de Tenerife Y estamos con Isidro Reyes Reyes Hola, buenos días Hola Isidro Que es el especialista en POSEI de Tey de Tuna Isidro, lo primero que te quiero decir es que Yo estoy bastante impresionado por estas instalaciones Es todo muy moderno Todo muy mecanizado Muy automatizado Y sobre todo es que no huele nada a pescado A mí me ha llamado mucho la atención Les digo la verdad No huele para nada a pescado Isidro, ¿cómo era este trabajo antes y cómo se hace ahora? Bueno, antes hace 20, 25 años El pescado venía en cajas de madera Y se vendía de esa misma manera Se vendía también en cajas de madera Los transportes no eran transportes adecuados Sin embargo hoy en día Ya desde hace 20 años para acá Todas las empresas que nos dedicamos a esto Tenemos un protocolo de limpieza, de recogida del pescado Toma de muestras del pescado por parte de laboratorios externos Y luego nos dan unos resultados De la calidad de ese pescado Y todo eso forma parte de ese protocolo Luego además tenemos controles también por parte de sanidad Que todos los años nos hacen inspecciones De nuestras instalaciones Y de cómo llevamos el plan Porque el plan hay que llevarlo Se controla el animal, el pescado Se controla también toda la instalación Se controla toda la instalación Se toma muestras del suelo Por si hubiesen algún tipo de bacterias Algún tipo de virus Se toma muestras de los interiores de las cámaras Se toma muestras de la temperatura A la que estamos trabajando siempre Porque tenemos que trabajar Una temperatura entre 14 y 15 grados Yo lo estoy notando, yo lo estoy notando Porque eso si no lo ven los espectadores Parece un frío terrible Y toma muestras también de la limpieza de las cubetas En las que recibimos el pescado Ha cambiado bastante Ha cambiado un montón De forma genérica para situarnos un poco sobre todo el espectador ¿Qué ventajas le otorga el POSEY al sector pesquero canario? Bueno, el POSEY tiene la intención De compensar los gastos Que tienen los productores Como consecuencia de la lejanía De nuestro archipiélago Del resto de Europa Viene ese dinero de Europa Y la Consejería de Pesca Lo reparte En el caso nuestro Entre los pescadores ¿Los pescadores? Entre los pescadores Sí, entre el sector de la pesca No, entre el sector de la pesca, perdón Porque es verdad que una parte La Consejería lo destina directamente a los productores O sea, el productor es el mismo pescador El mismo armador Pero hay otra parte que la Consejería destina A compensar el gasto de comercialización Que ahí es donde intervenimos Empresas como la nuestra Que somos comercializadores del producto Y una parte de la subvención del POSECAM Va destinada a ellos y otra parte a nosotros O sea, el que lo saca del mar y el que lo comercializa Por decirlo así El que lo saca del mar es el productor Correcto Lleva una pequeña parte del POSECAM Y el que lo comercializa Lleva otra parte del POSECAM Distinta a la del productor A los pescadores canarios Dentro de la actividad de la pesca O las empresas que se dedican a la pesca Digamos, ¿qué parte es la que les genera más gastos? Bueno, normalmente como casi todas las empresas Los gastos más grandes de cualquier empresa Es la seguridad social Y las nóminas Pero Si hablamos de compensación por parte del POSECAM Pues lo que trata también de compensar el POSECAM Es que hoy en día cualquier barco Tiene que comprar una caña Las cañas tienen que venir de Europa Y entonces trata de compensar el sobrecoste Que tiene ese productor Por estar tan lejos de Europa Cualquier cosa Una caña, un anzuelo Un paño de arte Un paño de arte es una red Sí, es una especie de red Que utilizan para coger la carnada Que se necesita para pescar el atún Bueno, pues cualquier cosa Un aparato del puente Cualquier aparato tiene que venir de Aquí no hay Entonces el POSECAM Trata de compensar el sobrecoste que tienen ellos Por vivir más lejos de Europa Mi suegra, por ejemplo Compra mucho pescado A mí me gusta Y hasta demasiado Pero compra mucho pescado Por ejemplo Cuando lleva al supermercado a comprar pescado El POSECAM De alguna manera influye En que ese precio sea más bajo O sea, que el bolsillo del consumidor Lo note Sí, claro Porque el precio final De cualquier producto Siempre va en relación O tiene parte de relación Con el gasto del productor Cuanto más gastos tiene el productor El nivel del precio Del producto final Tiene que ser más alto Entonces si le reduces Parte de los gastos al productor Pues acabas Haciendo el precio final más bajo Y el consumidor Se acaba beneficiando Perfecto La pesca está regulada Por normativa europea Comunitaria A los países miembros de la Unión ¿Hay alguna medida De la Comunidad Europea Específica para Canarias Para compensar esta lejanía y insularidad? Sí, la medida que han tomado Ha sido esa La de dentro del POSECAM Mandar todos los años Un dinero para pagar Parte de Para compensar en parte Los gastos esos que tenemos Digamos para Igualarnos Frente a cualquier pescador De Andalucía Cataluña Igualarnos Igualarnos Ponernos en el mismo punto De arranque En el mercado Porque todos vamos Al mismo mercado Todos vamos Por decirlo de alguna manera Todos vamos a Madrid A ellos les es más fácil Llegar a Madrid Que a nosotros Entonces ese sobrecoste Que supone llegar Nosotros hasta Madrid Es el que trata De Europa Compensarnos Para que todos Cuando estemos en Madrid Todos arranquemos Desde el mismo punto No tener una ventaja Una mejora Pero tampoco Estar por debajo No tener el inconveniente Competir en igualdad De condiciones Claro No es una mejora Es que no tengamos Otro inconveniente ¿Tiene capacidad De mejora Esta normativa? Un poquito más De dinero Siempre mejora la cosa Si fuese un poquito Más alta Porque hoy en día Este año Hemos visto Que por ejemplo El billete de avión Cuando viajamos En avión El pescado Este año Se ha multiplicado Pero una burrada Se ha multiplicado No te voy a decir Que por dos Pero se ha multiplicado Una burrada Claro, el Pocicán Es el mismo Y trata de compensar Ese sobrecoste Pero no sube Igual el Pocicán Que ha subido El billete de avión Claro Entonces si Si subiese a la misma velocidad Pues estaría Sería mucho mejor Porque es que ha subido Este año ha subido Casi casi Ya es prohibitivo Poder viajar El pescado El pescado En avión Isidro Voy a hacer una broma Con tu apellido Tu apellido es Reyes Si le pudiésemos pedir Un regalo a los Reyes Magos Si tú pudieses elegir Pedir algo Para el sector pesquero canario ¿Qué pedirías? Yo pediría En primer lugar Que le diesen Más cuotas Al sector pesquero canario Porque las cuotas Que tenemos No nos alcanza Para poder trabajar Nada más que 6-7 meses al año Pero esas cuotas ¿Quién las manda? Esa cuota La Europa A través del ICA La reparte a cada país Su cuota Y luego cada país Dentro de su país La reparte Por sectores O por regiones En el caso nuestro Pues llevamos años Ya sufriendo Unas cuotas Muy cortas Muy pequeñas Que no nos alcanza Más que para trabajar Hasta Como mucho Hasta septiembre Llegamos Pero claro Después de septiembre Nos queda el resto del año Sin nada Pero si no pueden salir a pescar Parado Completamente Y otra cosa Ya puestos a pedir Pues que los consumidores Consuman algo más de pescado Que aquí No se consume Todo lo que se debería consumir Efectivamente El pescado a más Que es un alimento Fantástico Un alimento maravilloso Muy nutritivo Muy bajo en grasa Y además que hemos visto Que las condiciones De seguridad Dignas del pescado Están medidas Pero vamos Al milímetro Yo aparte que tengo ganitas De probar un pescadito Si tú que veo Que entiendes esto Tú me llevas A echarnos un pescadito Y fuera Que no haga frío Por Dios Porque me estoy muriendo ¿Te apetece? Si no vamos a echar un pescadito juntos Vamos Pues venga Vamos para allá Oye de verdad Que estoy impresionado De lo moderno Que se ve todo esto Por adentro Alucinante Memo Memo Estás aquí Estás aquí El pesca del gobierno He visto un barco En la superficie A lo mejor es el barco De vacaciones en el mar Que no Dory Que es un barco De pesca canario Te lo acabo de explicar Ah, ah, sí, sí, sí Me lo explicaste Me acuerdo Me acuerdo Nemo Ay, ay, el poseidón Cómo me gustó esa película Pero me dio mucho miedo Cuando el barco se da la vuelta Nemo Nemo Me pasé mucho miedo No, Dory El poseidón no El posei o poseicán Los programas de opciones específicas Por la lejanía y la insularidad Nemo Nemo ¿Y eso qué tiene que ver con la pesca? Pues que si cumples los requisitos Y presentas la solicitud de ayuda En el plazo previsto En la orden de convocatoria Puedes beneficiarte De una compensación Por los costes adicionales Generados por nuestra condición De lejanía e insularidad ¿Y eso en qué parte de la película sale, Nemo? Porque yo no me acuerdo Dory Espérate un momentito Que yo voy a ver Si me acerco un poquito Al barco de pesca canario ¿Para qué? Porque con un poco de suerte Me pescan Me sirven a la espalda En un bar de corralejos Y se me acaba el problema contigo Venga, hasta luego Nemo, Nemo No te vayas Espera, Nemo, espera Ya se marchó Y yo estaba buscando a Nemo Porque tenía que decirle algo Pero ¿al qué? Ah, sí, sí Ya me acuerdo Que he visto un barco en la superficie A lo mejor es el barco De vacaciones en el mar Nemo Nemo ¿Dónde estás? Nemo ¡Gracias! Antes, Isidro Reyes nos explicó un poquito cómo funcionaba el posee de cara a la pesca en una parte más administrativa, pero ahora queremos meternos más en la parte humana, en la parte personal. Y para ello nos acompaña Rafael Rodríguez Santana, que es gerente de Teide Tuna. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Bueno, y estamos delante del rajitero, que es un, digamos, atunero canario tradicional con línea bermeana. Correcto. A ver, Rafael, yo no tengo ni idea de esto. ¿Cómo se pesca el atún en Canarias, que además es una especie muy nuestra, digamos, muy autóctona? El atún canario se pesca a caña. ¿A caña? A caña. Hay ciertos tamaños, como por ejemplo el atún rojo, que son peces bastante más grandes, que se pesca a línea, pero bueno, es un anzuelo. Pero lo tradicional siempre es que el atún de Canarias se coge siempre a caña, sostenible al 100%. O sea, que es totalmente sostenible. Bastante sostenible. Y si no existiesen estas ayudas, si no existiese el POSEY, esta actividad sería rentable. Por ejemplo, tú vienes de familia conservera, de tu familia trabajaba en la conserva. Sí. ¿Cómo lo hacían hace 30, 40, 50 años? Como tú bien dices, uno de los problemas principales que tiene Canarias ahora mismo es que esa industria conservera ha desaparecido. De hecho, antiguamente, mucha captura de los atuneros tradicionales canarios terminaba en esas conserveras. Ahora tenemos un problema. Es decir, nosotros aquí, por ejemplo, podemos estar exportando el 95% de nuestra producción. Para el consumo local se queda un 5%. ¿Solo en Canarias se queda un 5%? ¿El resto va todo? En nuestro caso sí. En nuestro caso sí. Y creo que en la gran mayoría. Entonces, claro, si no tenemos estas ayudas al POSEY como región ultraperiférica, nos costaría mucho, muchísimo. Porque, imagínate, un barco que descargue en Cádiz tiene la mercancía en Madrid en 24 horas y por carretera. Aquí no, aquí tenemos que utilizar barcos, aviones y si nos complica la logística es un mundo. Y en estos momentos ahora mismo es todavía peor, ¿no? Porque los costes de comercialización han subido bastante y entonces cuesta bastante. Y de las ayudas que necesita el sector pesquero, para ti, desde tu punto de vista como profesional, ¿cuáles serían las más necesarias? Lo interesante sería adaptar las ayudas al POSEY de comercialización con la coyuntura que estamos atravesando en estos momentos. Y para el sector productivo, que son los armadores, evidentemente habría que articular algún tipo de ayuda extra para el tema del gasoil, que nos está matando. O sea, ahora mismo el gasoil, ya descontando los 20 céntimos famosos de la ayuda del gobierno, se está pagando a unos precios desorbitados, ¿no? Que es muy difícil, es muy difícil que los armadores saquen sus barcos a faenar, porque es un sobrecoste que es de muy difícil absorción, ¿no? La única manera es subir los precios del pescado, pero claro, llegaría al mercado a unos precios que la gente no lo compra. Sería menos competitivo. Exactamente. Pero ahora mismo el gasoil nos está matando, nos está matando. Siempre que hablo con un profesional, hablamos en este programa, hacemos la misma pregunta. Sí. Si yo te doy a ti la opción, oye, ¿puedes elegir una medida que modificar, o que ampliar, o que pedir, qué es lo que harías? Hombre, yo personalmente opino, que me puedo equivocar, ¿no? Pero personalmente opino que el poseí de producción es bastante corto, porque al igual que sí que es cierto que existen unos gastos de comercialización importantes, a la hora de poner tu pescado, digamos, en península en este caso, también existen unos gastos muy importantes en el apartado de la producción, ¿no? Y la producción está saliendo a una media de unos 7 céntimos por kilo capturado, lo cual es bastante poco para los armadores. Ahí sí que la daría yo una vuelta, porque ahora tenemos el jantica del precio del gasoil, que hace cinco meses estábamos pagando a 0,40 y ahora lo estamos pagando a 0,82. Es cierto, Rafael, que los combustibles han subido el precio, también es cierto que el nivel de vida se va encareciendo, en parte para eso está el poseí, para compensar todo eso, además está provocado hasta 2027, o sea que quedan 10 años todavía de poseí. Por cierto, ¿desde qué año está operativa Teiretuna? 2017. 2017, pues, bueno, 10 años, justo, hasta el poseí. Más o menos, ¿cuántas personas en puestos de trabajo directos e indirectos viven en este caso de Teiretuna? En torno a unas 150 personas. 150 personas, o sea, comen directamente de esta actividad pesquera. 150 familias. 150 familias, claro, porque cada persona puede ser una familia comiendo de esta actividad pesquera y beneficiándose también de las ayudas del poseí. Que es un balón de oxígeno para nosotros, por supuesto. Un balón de oxígeno. Bueno, me gusta esa definición, un balón de oxígeno. Te quiero pedir una cosita más nada más. Yo estoy viendo el barco y soy muy curioso. Soy un poco friki, tienes que entrar y enseñarme el barco por dentro, porque yo no puedo ir sin verlo por dentro. Cuando quieras. Y si quieres salimos a pescar. Vamos a hacer pescar. Si tenemos un ratito salimos a pescar, pues venga, vamos a verlo. Vamos Rafael, vamos para allá. Gracias. Oye, el barco está espectacular. O sea, está flipante. Hoy hemos aprendido un poco más sobre la pesca en las islas y su importancia para el sector primario canario y para nuestra economía, pero sobre todo para las miles de familias canarias que día a día viven de ella. Por eso el poseí también tiene muy en cuenta nuestra condición de lejanía e insularidad y trata de que los pescadores canarios puedan compensar, en la medida de lo posible, esos sobrecostes adicionales, beneficiándose así el sector pesquero, nuestra economía y el precio final que afecta al bolsillo del consumidor canario. Hablando de consumidor, acaban de picar. Bueno, aún nos queda muchísimo por saber de nuestra economía y del REF. Lo veremos la próxima semana aquí, en Territorio REF. Ustedes pesan grandes, grandes. Esto va a ser un mero de 20 kilos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ya, lo tengo! Programa 10, memo, escena 1, toma 2. Ahora pica y hago yo lo de la caña, ¿vale? ¡Ahora sí! ¡Chacho! La tenía memorizada bien y me salía. Si estaba hablando solo en el aeropuerto, la hacía bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!